Aquí tengo azúcar que ya hice caramelo y voy a agregar aquí cinco bananas que ya aplasté con un tenedor y lo voy a poner aquí en el azúcar. Lo vamos a mezclar muy bien, parece que va a subir, pero recuerden batir para que se mezcle bien. Recuerden que el fuego está bajo para que no se queme. Amigos, si aman la banana como yo, amarán la receta. Bien, esto está bien espeso, se tiene que despegar del fondo como si fuera brigadeiro. Cuando se desprenda del fondo, así como este, al despegarse está listo. Ahora lo voy a traer aquí al bowl, lo sacaré todo y lo dejaré enfriar. Vamos a la segunda parte de la receta. Aquí tengo una cucharada de mantequilla. Movemos para disolver y aquí tengo 200 mililitros de leche, dos cucharadas de almidón de maíz que ya disolví en la leche. Y miren, lo vamos mezclando y le agregamos una caja de crema de leche. Recuerden que es sin fuego, amigos, el fuego está apagado y vamos a mezclar esto primero. Ahora voy a agregar una caja de leche condensada y vamos a mezclar esto muy bien. Ahora ya batimos esto y le vamos a agregar unas gotitas de vainilla. Y es opcional, sí, pero le da un sabor. Batimos bien y continuamos mezclando. Encendemos el fuego así y continuamos mezclando hasta que espese. Bien, esto está espeso. Miren cómo queda la textura. Muy bien. Ahora voy a llevarlo al refractario y lo voy a esparcir por todo el refractario. Ahora, amigos, voy a colocarle este plástico aquí encima. Miren, con cuidadito. Bien, ahora lo voy a dejar enfriar totalmente y cuando esté listo, volveremos a mostrarles esta receta, ¿sí? Bien, está listo. Deje enfriar bien enfriadito. Y no es necesario llevar a la heladera, ¿sí? Está en su punto, ¿ven? Miren, tengo el relleno que hice con la banana antes. La voy a usar aquí encima. Todo lo que tiene banana me gusta. Esta receta es muy buena. Ahora voy a esparcir por aquí y voy a ponerlo dos horas en la heladera. Y luego lo traeré para que vean esta delicia. Bien, amigos, está lista la receta. Miren, amigos, esta receta yo siempre la hago en casa. Y es una delicia. Miren, si eres amante de la banana, mira cómo queda. Me está. Me está.